Good morning, my dear students. Ok, let's start with our English class today. Do you remember these words? Crowded? What is crowded? Do you remember what is crowded? Lleno de gente. No, full, full. Multitud, ¿no? Yes, full es repleto, ¿no? Algo que esté lleno. Cuando tú dices que estás lleno, por ejemplo, dices I'm full, ¿no es cierto? Estás lleno. Full of people. Ya vamos a tratar de manejar, aunque sea algunas palabritas, y de usarlas. O tratar de usar lo máximo que puedan ir. Full of people, ¿no? Por ejemplo, Lima Center is always full of people. I'm not really into, I'm not really into. Tell me an example. A ver, me van a decir un ejemplo con I'm not really into. A ver, ¿qué me puede decir un ejemplo? A ver, mientras voy trayendo mi registro. Really into. I'm not really into. Don't you remember? Really into. No me interesa. Realmente no me interesa. Yeah, I know. I want an example. An example. For example. No, I'm not really into football. Okay, tell me your example. No examples. I'm not really into you. No, a usted no, pero el ejemplo es el ejemplo. Okay, okay, okay. I understand. A ver, les voy a explicar antes. Es como cuando mi hermana creo una vez en su clase de inglés quería decir, I love, I love it, ¿no? Que amaba eso, que le gustaba mucho. Le dijo al profesor, I love you. Algo así, ¿no? I love you, imagínate. Y el profesor le dijo, did you love me? Okay, a ver, Grecia. I'm not really into you, ¿no? Pero eso, ¿qué le dirías eso, no? No estoy interesada en ti. I'm not really into you. It's really sad, ¿no? I'm not really into you. A ver, another example. I'm not really into learning French. Okay, I'm not really into learning French. French is, I don't know if French is difficult, but it's beautiful. A beautiful language. Yo he escuchado que es fácil, porque es muy parecido al español. Similar to Spanish. Yes. Porque es un, un, este, son lenguas romances, ¿no? Ustedes saben que todas las lenguas romances derivan del latín. Y las lenguas romances son español, 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 francés, portugués, catalán, italian, ¿no? Todos esos derivan del latín. Y por eso esas lenguas romances, ¿no? Son, tienen palabras o ciertas similitudes, ¿cierto? Lenguas romances. Entonces, así como el alemán y el inglés tienen una misma raíz, ¿ya? Igual pasa con, con todos estos idiomas, ¿no? Una misma raíz, pero ciertas similitudes tienen, ¿ah? No, no siempre. Por ejemplo, cat, ¿no? En, al gato, en alemán se dice catse, ¿no? Cat in English. He escuchado que el francés es parecido al español porque es más sencillo porque tiene menos conjugaciones. O sea, los verbos tienen menos conjugaciones. Ay, sí. En alemán, así que mejor voy a dedicarme a perfeccionar mi inglés, ¿no? Porque quiero perfeccionarlo hasta hablar ya perfecto, perfecto. Ustedes saben que un idioma, uno nunca va a llegar a conocer todo un idioma, ¿no? Es como lo mismo, nosotros hablamos español, pero tú te sabes todos los significados de todas las palabras del diccionario. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿qué es chauvinista? De repente algunos ustedes sí saben, de repente otros no saben. Entonces, esas vocabularias, esas palabritas más rebuscadas, imagínense que aprendes un idioma y encima tienes que aprender su, como que un level más alto, ¿no? Palabras más, más, este... Me tiene el caso de una gente que había aprendido español, o sea, había aprendido español, y luego se fue a España a vivir como por tres años, y estaba súper familiarizada con el idioma todo lindo, y se fue a Argentina y casi se muere. No entendía nada de lo que decían. Luego se fue a Colombia y lo mismo. O sea, ella se sentía frustrada porque decía cinco años hablando español para que me venga a Argentina y no entender nada de lo que me están diciendo. Muy triste, ¿no? Claro, es que cada uno tiene sus propias variantes, ¿no? Sus propias, no solamente el acento que cambia, sino también sus propias palabras, ¿no? En el mismo español, ¿no? Cuando yo fui a Uruguay, por ejemplo, me prohibieron ciertas palabras que no podía decir allá, porque eran palabras un poco groseras, y a su vez palabras que allá eran diferentes. O, por ejemplo, la fresa le dicen frutilla, ¿no? Pero es cuando pronuncian como frutilla, ¿no? La frutilla, ¿ya? La fresa, entonces, alguien que aprende, por ejemplo, con el nombre, aprende español, y aprende con el nombre de fresa, y luego va a otro país, le dicen frutilla, no entiende. O va y le dicen campera, en vez de casaca, cosas así, ¿no? Lo mismo pasa con el inglés, ¿no? Pero, normalmente, en el caso de inglés americano, es frutilla, y aparte que las conjugaciones de los verbos, ¿no? Cuando te dicen no podés, ¿no? No podés, las conjugaciones, ¿eso? ¿Qué cambia? Ay, sí. Nosotros, claro, lo podemos manejar, pero alguien que ha aprendido el idioma, que le cambian todo eso, que sí, ya, tiene que adaptarse, nada más. Ya, bueno, ahora sí. I'm not really into you, fue lo que me dijo Grecia. I'm not really into you. Yo, yo, a mí, yo quiero una oración. Ok, por ejemplo, por favor. Ok, tell me, Cartagena. I'm not really into being healthy, because I like el pollo a la brasa. Ah, yes, you love pollo a la brasa. Yes. Ok. You're addicted to pollo a la brasa, ¿no? I'm not really into being healthy. Pueblo con el pellejo de pollo, porque el pellejo de pollo tiene muchas hormonas femeninas, y la gente puede cambiar la brasa. No, that's not true. That's not true. No. But, you love the skin, Cartagena. ¿Te gusta la piel del pollo? Esa crocantita, ¿sí? ¿Comes eso? A veces, la verdad. Sí, lo comes, eso es lo que no quiero decir, ya. No, no, hay veces que yo digo, uy, no, demasiada grasa y no lo como. Pero hay veces que digo, bueno. Lo come porque a su abuelita le grita, pero por eso no como, porque no se lo comería. Ah, sí, mi abuelita piensa que tiene hormonas femeninas y toda la vaina. Ah, ok. Fat es grasa, ¿ok? Entonces, tu pollo la brasa, la pielcita tiene demasiada, too much. Recuerda, too much es demasiado. Too much fat, ¿no? Especialmente la grasa. Mis, ¿cómo se dice yo estoy así? A ver, a ver, a ver. El pollito la brasa. ¿Cómo digo esta cuarentena? Me ha dejado too much fat. No, ay. No, pero too much fat, en ese caso fat es grasa, ¿no? Tú dirías, I have, yo tengo. I have too much fat. ¿No? Tienes mucha grasa. Ah, but you're a teenager. Eres un adolescente. Ustedes rápido gastan esas energías, las gastan, ¿verdad? Entonces, haciendo cualquier actividad, pero como su metabolismo es alto, o sea, su cuerpo gasta rápidamente, entonces, tienen esa tendencia a quemar rápido esas energías. ¿Fat no era gorda o gorda? También, también, pero también es grasa. Fat. Significa ambos. ¿Ya? Grasa, fat. Es que Grecia se queda jugando a monjas, por eso que no hace ejercicio. Con monjas. Uy, si les contara, pero ahorita no. A ver, Subway, ¿no? Subway, de repente ustedes lo han visto con el donde venden sándwiches, ¿sí o no? Donde venden pancitos, Subway también se llama, ¿no? En el shopping, Subway. But Subway is a kind of train, underground, también le dicen, ¿no? Que es bajo tierra normalmente, Subway. I don't care. What is the meaning of I don't care? ¿No? I don't care, ¿no? No me importa. No me importa, ¿sí o no? No me importa, ¿sí o no me importa? Imagínate, yo les digo, You have homework. Y ustedes dicen, I don't care, ¿no? Sometimes it happens, ¿no es cierto? Pasa algunas veces. Recuerden estas palabritas, ¿ah? Yeah, okay. Let's continue. Ah, okay. Let's remember this. How do you say poner la mesa en English? A ver, si me hacen acordar, ¿cómo era? ¿Qué verbo le correspondía? Number one, tell me. Set. Set the table. They're running. They are setting the table, ¿no? They're running. Ironing. Do. Do they're running, ¿no? ¿Y qué significaba también iron? ¿Se acuerdan? Este, plancha. Ah, yeah. I'll wait. También significa hierro, ¿no es cierto? Por eso es, por eso dicen Iron Man, ¿no es cierto? Hierro, iron. Yeah. Iron, planchar, plancha, hierro, mucho significado. Pero planchar también puede decir, aparte de iron, do the ironing, ¿no? So, Iron Man is doing the ironing with the irons. Okay. This. A train. How do you say? Catch. 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 Catch a train, ¿no? Catch a train. I didn't catch the train. Es como si yo no alcancé el train, no subí, no llegué a subir, no. Ah, ya pasé. Pass an exam, ¿no es cierto? Lo que ustedes siempre hacen. Passe. The bed. Make. Make. Ah, make. Make the bed. The shopping. Do. 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 Yes. Do the shopping. At least. Make. Make. Yes, very good. The dishes. Do. 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 Do the dishes. I hate to do the dishes. I hate. Me too. Me too. No, I don't like to do the dishes. Okay, let's continue. This was our homework. Okay. Last class. De algunos que no prestaron atención, la hicieron mal. Era práctica calificada. Así que tiene su sedito. A ver, let's continue. We are going to listen to this text. Okay. Pay attention to this. Va a empezar leyendo acá. This exhibits are just, if you like. Okay. Then continue with this. This, this, this. Okay. Unit 3. Lesson 3. Exercise 2. These exhibitions are just a few highlights of The National Museum of Natural History Fish, Amphibians, and Reptiles Enjoy exhibits which are full of surprising fish, amphibians, and reptiles. Learn how fish that live in the tropics really grow on trees, mangrove trees. The museum has the largest collection of fish in the world. Dinosaurs Experience the thrill and danger of life among the dinosaurs that lived on our planet for 160 million years. Don't be frightened. These extraordinary animals became extinct around 65 million years ago, but they come alive in our exciting display. Precious Stones Take a really close look at the 7,500 gemstones in the exhibit. See the most valuable diamonds in the world. You'll be surprised how amazing and beautiful they are. Find out how they grew and developed from atoms deep below the Earth's surface. Dynamic Earth This is a fascinating exhibit which shows how living things interact with each other. See how human beings adapt to different habitats, from the hot desert to the frozen North, and how we are changing the environment. Volcanoes and Earthquakes Learn about different types of volcanoes and discover what happens when a volcano erupts. Major earthquakes are shocking events. Find out how they change the face of our planet and check which earthquake zone you live in. Okay, let's check this. Wait, sorry. Okay. We have one, two, five exhibits. Okay. A ver, tell me now. Which exhibit is best for someone who would like to visit the Arctic? A ver, you have to tell me the name. Mira que tiene nombres, ¿ah? La parte de exhibición. For example, dinosaurs, precious stones, fish, amphibians, and reptiles, and this, volcanoes and earthquake, dynamic air. Which of these is the best for someone who would like to visit the Arctic? Dynamic air. Okay. Dynamic air. I don't want to add cells on the tracks. Okay. Dynamic air. This is number one. Which exhibit is best for someone who likes expensive jewelry? Jewelry. Oh, yes. Tell me. Stones. Precious stones. Yes. Precious stones. And for someone who wants to see a Tyrannosaurus Rex. Dinosaurs. Dinosaurs. It's not dinosaurs. Or snow number three. Which exhibit is best for someone who thinks snakes are fascinating? Snakes. Fish. Fish. Amphibians. Amphibians. Uh-huh. Okay. Fish, amphibians, and reptiles. No? And which exhibit is best for someone who is interested in your actions? Fish, amphibians, and earthquakes. Ah, lo que pasa es que dudan un poco por la pronunciación, ¿no? No quieren decir. Volcanoes. Volcanoes and earthquakes. Volcanoes. Volcanoes. Volcanoes y terremotos. Earthquake, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estaban cantando esa vez, creo que yo a Cartagena estaba ahí cantando earthquake. Airquake, esa canción que dice terremoto. Ah. Volcanoes. Okay, let's continue. Now, look at this. Look at these beautiful animals. Animals. The word bank. We have amphibians, birds, fish, mammals, reptiles. Okay. Fish. Zebra fish, an example, right? Amphibian, an example, a frog. Rictile, a lizard, bird, a sparrow, okay, gorrión. Mammal, an elephant, okay, an elephant. But we're going to check another thing before doing this. Okay. A ver. Look at this. Parts of birds. Okay. Vamos a ver las partes, a ver, del ave. ¿Ya? Mira, antes de continuar con la actividad. Vamos a, algunas son similares a como nosotros conocemos las partes del cuerpo, ¿no? Heads, ¿no es cierto? Su cabecita. Eye. Body. Body. No me digan body. Body. Lea, ¿no? Sus patas. A ver, ¿qué sería nuevo para ustedes? A ver, vamos a ver. Sí, cola. De repente, yes. Wind. What is wind? De repente les suena wind a ustedes, ¿por qué? A ver, miren esto de acá, a ver. Cuando dice, el combo, hot winds. ¿Qué sería winds? A ver. Alitas. Alitas. Ahí está. Alitas, ¿no? Wind. Señora. Ahí está. Alitas, ¿no? Las alitas. Entonces, ya no te vas a olvidar que wind, ¿qué cosa quiere decir wind? Ala, ¿sí o no? Wind es alas, ¿ya? Alitas, ¿no? Ya, a ver. Let's continue. A ver, tenemos luego tail. Tail es cola. Pero si te das cuenta, la cola está de plumas o también puede ser la cola de otro animal. Por ejemplo, de tu perro, ¿no? Tiene un tail, ¿no? Tu perro, your dog, has a tail. ¿No es cierto? Una cola, ¿ya? A ver, ¿qué otra palabrita nueva tenemos allí? Feather. Feather means pluma, ¿ok? Pluma. Feather. ¿Ya? Feathers, plural. Luego tenemos la palabra big. 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 Pico. ¿Ya? Big. Nosotros decimos pico para el pico del ave y el pico de una montaña también, ¿sí o no? Pero para ellos, big es el pico del ave y el pico de montaña se dice pic. ¿Ya? Miss, ¿y herramienta? Pico. Ay, I don't know. Me agarraste y dice, let me check. Pico. No me acuerdo. Pico de herramienta. Ahora, ahora voy a averiguar. ¿Ok? Es como que el otro día me preguntaron, zampoña. Ay, guay. Zampoña. Alguna vez en mi vida he buscado zampoña en inglés. No me acordaba zampoña, pero es algo de pipe shepherd. Ya lo aprendía. Y que me encanta cuando aprendo cosas nuevas. A ver, ustedes también hacen a veces entrar en dudas. Ahora vamos a buscar pico. Pico de tool. A ver. Yes, pic. Pic, pero así. Mira, ya está. Es como el otro día que estaba hablando con un amigo y me escribe. Tenía mi, no sé, me estaba hablando que estaba haciendo algo de, arreglando, ponte su jardín y que le había pasado una capa de pintura. Y me pone a coat of, y me pone a coat of. Yo coat, coat sé que es saco, ropa, ¿no? Y le digo, espérate, 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 déjame buscar mi diccionario, le digo, le bromeo. Y me dice, no, es que, le expliqué, ¿no? Para mí esta palabra es nueva. Y me dice, ah, sí, tienes razón, porque no es una palabra muy común, que le des una capa de pintura, algo, para expresar, ¿no? Y ahí aprendí, pues, eso me encanta, aprendí que la palabra coat, aparte de saco, de ropa, ¿no? Como es coach, también se refiere a una capa de pintura, ¿no? Pic, acá está Axel. Pic, este pic de acá es el pico de herramienta. Herramienta se dice tool, ¿ah? De repente ustedes han visto esto en alguno de sus juegos. Tool es herramienta. En herramienta se dice pic, ¿ya? Entonces, estamos acá. A ver, eye, beak, body, leg, tail, wind, feather, head. A ver, ¿qué más pueden aprender acá? A ver, a bird is an animal which has feeders. ¿Qué es lo que dice allí? Dice, un ave es un animal que tiene plumas, ¿no? Ese witch, ¿ya? Ese witch significa que. Que. Y si se dan cuenta, está uniendo allí como que dos frases, por así decirlo, ¿no? Un ave es un animal, ya, está como que medio incompleto, pero tiene plumas, ya, ahí lo une, ¿no? Un ave es un animal que tiene plumas. Yo en vez de decir witch, puedo usar esto de acá. Puedo decir that, y es lo mismo. A ver, es un animal that has feeders. ¿Cuál es la diferencia en que that is informal? ¿Ok? More informal. Más informal, el that. Cuando tú hablas, ya te he dicho, ¿no? Cuando hablas de un escrito o algo más, ¿no? Formal, usas witch. ¿Puedes usar el dan? No, dan, dan es que, pero es otro tipo de que. En inglés tiene más tipos de que. Puedes usar what, that, dan, depende de lo que estés diciendo. En este caso, en este tipo de palabras, cuando quieres unir, allí sí. El dan tú lo usas para comparar. Para comparar, el dan. ¿Ya? Acuérdate, para comparar, ¿no? Cuando tú dices, My house is smaller than yours. ¿No? Es más pequeña que la tuya. Pero en este caso lo usas para comparar, dan. ¿Ya? Dan. En este caso, no. No estás comparando. Estás describiendo. Y en este caso, usas el dat. Dat. ¿Ya? A bird is an animal that has feeders. A ver. Vamos a ver. Otra palabrita que quiero que aprendas acá es de las aves. Hay un verbo especial que se dice lay, lay eggs. Poner huevos. Lay eggs. ¿Ya? Lay. Lay se dice poner. ¿Ok? Poner huevos. Lay eggs. ¿Cómo me dirían, entonces, usando esta estructura, que una ave es un animal que pone huevos? ¿Cómo sería? A bear is an animal which has lay eggs. No, no va el has, ¿ah? Which lay eggs. Lay eggs. ¿No? El has, porque el has significa tiene, ¿no? Porque acá dice un animal que tiene plumas. Tú dirías, a ver, es un animal which lay eggs. Que pone huevos. ¿Ok? Pero está bien. Está muy bien, Grecia. Thank you. Genial. A ver. ¿Qué más me? Ay, sorry. ¿Qué más me dirían? A ver, ahora que ya saben las partes del cuerpo. ¿Cómo, qué más describirían? A ver, la ave. Imagínense que tienen que usar, por ejemplo, wind. ¿Cómo sería la oración? Dando esa estructura. A bear is an animal which has wind. Wind? Just one? Wind. Which has two winds. ¿No? Two winds, maybe. Or which has winds. Just winds. Or two winds is the same. ¿Ok? ¿No? A ver. Big. A ver, usando big. ¿Cómo sería la oración? The same. A bear is an animal which has big. A big. Ajá. A big. A big. ¿Ok? Pueden decir, escribir de distintas maneras. ¿No? Ahora pueden hacerlo más largo. ¿No? Decir. A bear is an animal which has feeders. Coma. ¿No? Two winds. A tail. A big. ¿No? And two legs. ¿Ok? Entonces ya pueden hacer así su descripción. A ver. ¿Cómo usarían ahora para describir, por ejemplo, del flamingo? ¿Ok? A flamingo. A ver. Voy a preguntar. Miren. Esta vez van a describir el flamingo. Pero el flamingo. How many legs? Two legs. But they are long or short. The legs. Long. Very long legs. And the neck. El cuello. A ver. Voy a escribirlo porque se me olvidaba. Neck. Long. Long. It's long. Ok. A ver. Voy a preguntar. A ver. Que me diga la oración. A ver. A ver. Tell me. The color of this animal is because it eats special crustaceans. Crustaceos especiales. And algas. Que les llame ese colorcito. ¿Ya? Por las dudas. Le paso a aprender otra cosita. Ya. A ver. Tell me. A ver. Tell me. Tell me. Tell me. A ver. Ramón. Tell me. A sentence. Using this. Ok. This example. And with the neck. Or the legs. The flamingo. Ah. Le digo uno. Ok. Yes. A flamingo. Is an animal. Which. Left. No. Which. Has. Long. Has. Long. Long. Legs. ¿No? Me está diciendo. Un flamingo es un animal. O Isabel me puedes decir también. No. Es un ave que tiene patas largas. ¿No? Which. A ver. Lo voy a escribir ya. Para que entienda. ¿Qué me ha dicho su compañera? Me ha dicho. A flamingo. Is. En vez de poner. Is an animal. Puedo decir. Is an animal. Pero vamos a ser más específicos. Puede decir. Is a bird. Which. Has. Too. Long. There. Ahí está. Mira. Perfect. A flamingo. Is a bird. Which. Two. Long. Legs. A ver. A ver. Tell me. A ver. Tell me. Tell me. Tell me. A ver. Montalban. Tell me more about the flamingo. A flamingo. Is. Is. An animal. Which. Has. Long. Neck. Neck. Okay. Which. Has. A. Long. Very good. Neck. No. It's an animal. It's a bird. Which has. Okay. Thank you. A long neck. A ver. Next. A ver. Cóndor. The cóndor. A ver. Tell me. Fernanda Cordero. A cóndor. A cóndor. A cóndor. An animal. Which. 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 Que tiene. Maybe. Long. Long. Wings. Wings. Ah. A ver. Ya no se olviden de winds. Si o no. Ahora se van a acordar siempre que es winds. No. También podrían decir ojo el color. No. Pueden poner. Por ejemplo. Acá. A cóndor. Is. A ver. Esperate. Yo les iba a usar el cuyo. Which. Which. Has. Black. And white. Peders. Si o no. ¿No? ¿Qué es lo que estoy diciendo allí? ¿No? El cóndor es un ave que tiene plumas blancas y negras. ¿No? Which has black and white feathers. ¿No? Pueden. Si se dan cuenta. O sea. Pueden decir muchas cosas. Imagínense que quieran describir acá y decir ya un texto completo. ¿No? Pueden decir. A cóndor is a bear which has black and white feathers. And. A. Long. Tail. Tail. And. Y siguen escribiendo. ¿Ok? A ver. Let's continue. No se olviden. Lay eggs. ¿Ok? El verbo es lay eggs. Poner huevos. A ver. Ahora. Acá. The elephant. The parts of an elephant. ¿Ya? Lo mismo. Mira. Lo básico no va a cambiar. Mira. Tenemos head. Cabeza. Eye. Ear. ¿Cómo son las ears? Big or small? Big. Big. También pueden usar. Como ustedes. Como ustedes. Están acostumbrados a usar big. Pero es muy simple. También pueden usar large. Large. Significa también big. ¿Ok? Large. Ok. A ver. Tail. ¿Qué era tail? Ya aprendimos en aves. ¿Sí o no? Tail. Cola. Ler. Las patas. Foot. ¿No? Los pies. Bueno. Pesuñas en este caso. Mouth. Boca. Trunk. Trunk. Trompas. ¿Sí o no? Trunk. ¿Ya? Trunk. Task. Colmillos. ¿Ya? Task. To task. ¿No es cierto? To task. Ok. Recuerden que the African elephant has longer task. Ok. Than the Asian elephant. Los elefantes africanos tienen colmillos más largos que los elefantes asiáticos. Y los elefantes asiáticos tienen las orejitas más pequeñas. Y también son más pequeñitos de tamaño. ¿Ya? Recuerden eso. Hay dos tipos de elefante. Africano y asiático. Los asiáticos son más pequeñitos. Ya. Ahora sí. A ver. Otra cosita. A ver. ¿Por qué les saltan los colmillos al elefante? Porque está hecho de un metal. Metal, perdón. De un. De un. De un material. ¿Ya? Que es especial. Que es el. Es este de acá. Ivory. Ivory. In Spanish means marfil. Marfil. En la antigüedad. Estoy hablando de la antigüedad. Creo que hasta comienzos de 1900. No estoy segura. Hacían los pianos. Las teclas blancas de los pianos. Con esto de acá. Con marfil. Con marfil. ¿Ok? Imagínense. ¿No? Pero. Obvio que después ya lo dejaron de hacer. ¿No? Pobres elefantes. Que tienen que quitar los colmillos. Para hacer todas esas cosas. ¿Ves saben que antes? Pues no había mucho. Tecnología. No había mucha fabricación de otros materiales. Como hay ahora. Y usaban para los pianos. Para las partes blancas de los pianos. Usaban el marfil. El ivory. ¿Ok? A ver. ¿Cómo me dirían entonces? A ver. Me describen al elefante. Usando las oraciones acá. Ahora. Pero miren. Si se dan cuenta acá. Ya no estoy diciendo. An elephant is an animal. También puedo decir. Los elefantes son animales. En plural. ¿No es cierto? Elephants are animals which have. A ver. Me, 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 me. Ya. Ok. Ok. Elephants are animals which have large legs. Maybe. Ok. Large legs. But in this case. It's long legs. Maybe. ¿Lo ven largas? O más grandes. De tamaño te refieres. ¿No es cierto? Son grandes de tamaño. Ya. Está bien. Entonces diría a mí. No. 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 Está bien lo que has dicho. No. Está perfecto. Perfecto. Ok. Perfecto. Ok. Thank you. Yo. A ver. Next. A ver. Vamos a ver. Vamos a elegir una victim. Ya. A ver. Me dice. A ver. Kayleen. Tell me your example. Please. Kayleen. Kayleen is here. Miss. ¿Cómo se dice los cuernos? Cuerno. A task. Acá está. Mira, señalito. Task. I already know you. Pero. Kayleen. Tell me an example. Using this sentence. Ok. An elephant. O elephants are animals. Animals which have. Kayleen. Creo que le está fallando el internet. Sí. Está fallando el internet. Don't worry. Ok. A ver. Benjamín Manco. A ver. Benjamín Manco. Tell me your example. Please. Manco. One. Two. Three. No está. A ver. Sigya. Tell me your example. Please. An elephant is an animal which has two tusks. Excellent. Ay, Sigya. A ver. A veces te me distraes. Yo sé que tú sabes. Ya está. Perfecto. A ver. Next. A ver. Francesca. Elephants are animals that have, no, which have a long trunk. A long trunk. Ok. Entonces está bien. Lo que dijiste that, en vez de which, puede ser. Ok. That. Acá estamos en este caso usando el which para que se familiaricen. Pero pueden decir elephants, como tú dijiste. No are animals that have a long trunk. No. Thank you, Francesca. A ver. Next. Una más. One more. A ver. La tengo acá. He visto algunos alumnos. Normalmente no vienen. Están felices. Ya. A ver. Montala. Yo pregunté. A ver. Está. A ver. Está. Yo hago el pa. A ver. Tell me your example. Please. The elephants. An elephant's original animal which has. Big eyes. Big eyes. Big eyes. Did you think that they have big eyes? I think that they are. Comparing with us. Yes. Okay. What else? An elephant is an animal which has long legs. Long legs. And? Did you know how do you say? An elephant is an animal which has a long trunk? Long trunk. Yes. Long trunk. Did you know the difference between Asian and African elephants? No. No? No. Asian elephants are smaller than the African ones. Okay. Are smaller. The size. Okay. Thank you. A ver. Then. Let's continue. ¿No? Ahora ya saben. A ver. Les voy a preguntar si se acuerdan. How do you say alas in English? Wings. 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 Ya no se olviden. Ahora que siempre vayan a comer sus hot wings. ¿No? Alas. ¿No? Wings. Tu alita brosters. You know. Brosters wings. Yeah. Okay. Estoy. No me olviden. How do you say pico? Brick. No sé cómo se pronuncian. Brick. No. Brick. Brick. How do you say cola? Tail. 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 A ver. How do you say pluma? Feather. 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 ¿No? Yeah. A ver. Let's continue. Están aprendiendo biology and English. ¿No? ¿Sí o no? Ya. No. Tenía que ir. Ahora sí. Mira. Ahora ya pueden hacer este ejercicio ya. Ya está. Yeah. Okay. A ver. Amphibians. Number. The description is one, two, three, four, and five. Vamos a empezar con birds mejor porque es el que hemos estado viendo. ¿Sí o no? Birds. Birds are animals. Number one, two, three, four, or five? Four. Four. Ah, yes. Axel, very good. Four. Number four. Why? Are animals which, or are animals that lay airs. ¿Qué era lay airs? Me olvidé. Que ponen huevos. Ah, ya está. Lay airs. Have. Your legs. Or no. No, sorry. Estoy leyendo. Have feeders and twins. ¿No? Miren acá. Lo mismo que hemos estado haciendo, pero miren. That lay airs and has feeder and twins, ¿no? Y tú puedes agregarle inclusive porque ya aprendiste, sí o no. La t-shirt te ha enseñado. And a tail and a beak and etc, etc. A ver. Then. A ver, ya está. Birds. Number four. A ver. Then. Fish. Fish. Yes, number one. Number one. Yeah. Animals which live in water and swim. Fish. Yes, it's correct. Then. Mammals. Five. Five. Yes. Five. Why? It says animals which feed, alimentares feed, okay? Feed their babies with milk. Milk, ¿no? Esa es la característica de los mammals, ¿no? Feed the babies with milk, ¿no es cierto? Then. Reptiles. Tree. 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 Yes. Number three. Wow. Very good. Riveros. A ver. Animals which lay eggs. También ponen huevos, ¿ah? Reptiles. And have short legs or no legs. For example, snakes, ¿no? No tienen patas, ¿no? No legs, ¿no? Ritual. Amphibians. So, amphibians is number two. Animals that can live both in water and on land. Que pueden vivir en agua o en tierra, ¿no? Ok. ¿Ya se dieron cuenta? Bien. Ya pueden hacer ahí ejercicio. Me emociona. Bien. A ver. Acá tenemos otro ejemplo. Acá del lion. Mira. Ah. Otras partecitas vamos a aprender, ¿ya? Del animal. Y acá. Furt se refiere al pelaje. ¿Ya? Furt. Furt. Tail, you know. What is tail? Pulse se refiere a las patitas este de acá. Las garritas, las pesullitas, ¿ya? Pulse. Pulse, ¿no? Como Paul Patrault, ¿no? La patrulla canina este de acá. Pero en verdad no es la traducción correcta, ¿sí o no? Legs, las patas. Mane, mane es la melena, ¿sí o no? La melena es mane. Did you know that some female lions have mane, ¿no? ¿Sabían que algunas, eh, se dice, las hembras, si me olvidé. La hembra tiene, a veces les crece un poquito de melena, lo que pasa es que les tiene un poquito más de testosterona y les sale un poquito de melena a algunas hembras. También hay machos que no tienen una melena tan pronunciada, ¿sí? Sí, eso quiere decir que... Sí, y la melena es lo que atrae a la hembra. Entonces, imagínense, ese macho tiene menos probabilidades que otro, ¿no? Que tiene una melena frondosa. Aparte que la melena que ellos tienen es para un poco para intimidar a otros animales porque hacen como que les hace ver unas cabezas, ¿sí o no? Y ellos intimidan así y también les sirve para atraer a hembras. Mientras más melena tienen y más oscura es, a las hembras les gusta más ese macho. ¿Qué es eso? Whiskers. Whiskers se refiere acá a esto de acá, lo que tienen los gatitos también. Por eso que es el Whiskers, pues. Ahí está, mira. ¿Ya? Entonces Whiskers son estos bigotitos, ¿ya? ¿Qué? Camilo tiene un Whiskers. ¿Qué? Whiskers. Camilo tiene un Whiskers. Ok, Back. Back es de espalda, ¿ok? Es lomo, lomo es Back. Porque para nosotros Back es espalda, ¿sí o no? Back es de espalda, el lomo del elefante. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a escribir ahora tres sentences. Van a escribir tres oraciones usando el formato, ¿ya? Usando el formato que les he explicado, el que usamos. A ver, lo voy a escribir acá. Lions are animals which have... Si quieren pueden escribirlo todo en un solo texto o escribirlo todo por separado. Ustedes ya ven, pero lo escriben. ¿Cómo? Denme un minuto. Lo voy a activar en Cubicol. Va a estar abierto solamente cinco minutos. Pásen los cinco minutos, se cierran y solamente... Va a ser tipo tarea, ¿ya? Va a estar abierto como si fuera tarea. Ahora les voy a decir. Denme un segundo. O sea, ¿lo tenemos que hacer en Cubicol? Yo pensaba que se lo teníamos que mandar. No, sí. Es que va a ser más fácil porque ya queda automáticamente registrado. Entonces, ya no tengo que estar entrando y voy otra vez volviendo a chequear, a corregir y revisando y eso. Entonces, va a ser más easy. Easier si yo les pongo ahorita como una especie de tarea que vence en cinco minutos y ustedes lo redactan y me lo envían. ¿Ok? A ver, give me one minute. ¿Ya? Y me escriben. Ahorita les comparto la imagen de León para que puedan escribir. ¿Ya? Give me one minute. A ver, agregar. Homework. Mis, o sea, escribimos oraciones con todas sus partes o una oración y mencionamos todas las partes. Como tú desees. Cualquiera de los dos puede ser. Ok. A ver. Homework. ¿Ok? 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 A ver. Mis, ¿no eran tres oraciones? Yes, three sentences are just one with the parts of the elephant. O sea, puede ser, si es una sola, bien elaborada, ¿no? Así como, pero si no, puedes escribir las tres así por separado. No hay problema. Ok. A ver, vamos a ponerlo. Empieza. Mis, puedes dejar el último ejemplo. Es que yo me olvidé. Espérate, yo lo pongo. A ver, ya está. A ver. No, no, esperen, esperen, si no, no está todavía. No está, es que le he puesto la entrega diferente. A ver, son 57 más 5, serían a las 12. Y, a ver, 57 y 0, 2. Ya. Es AM, ¿no? PM. No. PM. PM. Ok. Ok, ahora sí. Y ahora, si pueden entrar, por favor, ya va a vencer, los voy a poner acá, a ver, los que ya, a ver, espérense un ratito, voy a ver si está bien. Ya. A ver, pueden entrar, les voy a compartir otra vez desde el Lion. Ya, sí, pueden ver. Ya, tienen solo 5 minutes, ok. A ver, todos los alumnos que están acá tienen que escribir sus oraciones. Mira, ahí está el modelo de oración, por favor. Traten de hacer, si quieren hacer un poquito más elaborado, perfecto. Ya, te voy a leer un poquito más de extra point. Sí, ya lo puse, ya lo puse. A ver, ya expliqué, ya di las indicaciones. Se supone que han entendido todos porque están acá con las indicaciones. He dicho una oración, pues si es solo una, o sea, como un texto lo vas a poner, está bien. Mientras tenga todo en varias descripciones. O puedes poner oraciones por separado, así como estuvimos viendo en los ejemplos. Ya. Usa, acá mira, tienes un montón de palabritas para escribir al leoncito. Ya. 5 minutos nada más. Y ahora pones tu respuesta y ya está, y lo envías. Ok. Así queda ya allí redactado. It depends, ¿no? Has, if the word is in singular, ¿no? Si tú dices a lion is an animal which has, because this is singular, ¿no? A lion. Have, if you are talking in plural, ¿no? Lions are animals which have, ¿no? ¿Cierto? ¿Cualquiera de los dos puede ser? Yo hago. Mis, tengo que decir, tiene tal y otra cosa. No, tú escribes lo que desees. Mira, tienes acá un montón para describirlo. ¿Ok? Tienes un montón de palabras para describir. Es decir, profesora, no hay un límite. O sea, puede escribir este, por ejemplo, de 5 cosas. No, tú eliges acá. Ya, si quieres, ponle 5 cosas mejor. Mínimo 3, ¿no? Mínimo 3 oraciones. O sea, mínimo, si quieres poner más, mientras te alcance el tiempo, ah, mira, ya les queda, a ver, son 5 minutos nada más, se cierra, se cierra y ya no recibo más, les queda 3 minutos. Se cierra eso y ya no te recibe más oraciones y ya está. Ah, supone que son, estas actividades son evaluadas y son para los que están en clase. Y a quien no entra en clase, a menos que esté justificado, no va a tener allí nota, pues. Ok. Ok, let's see. Don't copy, don't copy, please. I realize when you copy from the internet. Ahí está, para que sientan emoción también, ¿no? No solo cuando entré en Tareita, en el último momento. No, acá Fernández, dice un cubicol. Un cubicol está activa. Activado en cubicol, please. ¿Tienes problemas en cubicol? Ya, ok, ok. Entonces, está con problemas de conexión. Por esta vez te voy a aceptar por acá, ¿ya? Pero, ok. Pero es muy simple, ok. A ver, write something more, ok. A ver, escribir vos haces. A ver si puedes, una oración más. Me hicieron, era una oración, pero que sea como bastante característica, o también podía ser dos, pero simple. Mínimo tres, por separado, ¿ah? Ya, a ver, le puedo escribir una acá, en el chat. Es que lo escribí dos. Te queda todavía, te queda todavía un minuto. Ah, ya, ya. Ya, ok, una por acá. Puedes editar, Grecia, lo puedes editar. Presenta donde respondiste, te vas a leer este modificar respuesta. Sí, apuren, que les quedan one minute. No me funciona lo de editar. Ok, escribirlo acá, escribirlo acá. Ah, la próxima ya va a ser así. Estamos empezando, ¿ah? La próxima vez ya les voy a dejar, inscríbenme un texto de 30 palabras que diga tal y tal cosa. Así. Un poquito, un poquito, no se preocupen. Solamente, son de start. Solamente algo para empezar nada más. Así se vayan acostumbrando. Y ahora sí van, como estaba diciendo su compañera, van a sentir ahora sí la adrenalina y la emoción de enviar algo antes que se cierre. Ya está. Ahora sí, creo que ya se cerró, ¿no? Sí, ya se cerró. No sé si todavía te dejé enviar, pero ya se cerró. Todos los que están acá tienen que haber enviado, ojo, ah. Ok, Grecia. Y ahora sí. A ver, give me time to, voy a, un ratito voy a pasar la lista. Rapidito. Ya está. Ahora, de acuerdo a la lista voy a, los alumnos que hayan estado acá y en verdad no están, o sea, que no han ido a hacer la actividad porque están haciendo otra cosa, tiene, les voy a poner doble 05. Do five. Ok. 05 primero por no estar en clase, hacer otras cosas. Y 05 no han hecho la actividad, tiene 05. Ok, let's finish with this. Thank you very much to everybody. Ok. A ver, vamos a terminar con una explicación acá. Con algo. A ver, no sé si nos alcanza el time. Ok, les voy a dar la introducción nada más, ¿ya? Ok. A ver, look up these people, Emma and Jay. Did you remember them? ¿Se acuerdan de ellos? Emma and Jay. Que Jay que estaba frenzoneado. Que no le gustaba el fútbol. Yes, ¿no? Emma said, no, I don't care that you want to come with me, ¿no? No le importaba, ¿no? Y Jay estaba ahí. Ya bueno. Mira esta palabrita. I'd rather. I'd rather is the sign of I would rather. Solo que está abreviado. Ok. I'd rather. What is the meaning of this word or this phrase? ¿Cuál es el significado de esta frasecita? I'd rather. Is the sign of prefer, ¿ya? Prefer. Es como decir, yo prefiero. Ok. Prefer. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es un poquito más rebuscadito, ¿no? Si tú hablas inglés y dices I'd rather, es como que manejas un poquito más de level, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que no puedes usar, ¿eh? Esto también es usado bastante. Pero otra forma de decirlo. Como en la abrevian, I'd rather. Es lo mismo. What rather. Esto de acá, que es como decir, yo prefiero. Acá, por ejemplo. ¿Qué es lo que le dice? Mira. I'd rather look at snakes. ¿Qué le está diciendo que prefiere? ¿Prefiere ver a qué cosa? A las serpientes, ¿no? Acá, si le dice I'd rather see the dinosaur exhibit. ¿Qué le está diciendo? Yo prefiero ver la exhibición de dinosaurios, ¿no? I'd rather. Te dije que I'd rather significa prefer. ¿No? Acá. I like, bueno, otra forma. Acá. I like to see the earthquake exhibit. It sounds exciting. I think earthquakes are very frightening. A ver. I'm tired of dinosaurs. Estoy cansado, cansada de los dinosaurios. What about the gemstones? Piedras preciosas. That sounds really boring. Would you like to go to the museum coffee shop? Let's go shopping. A ver. Estas frasecitas. Ustedes van a tratar de adivinar y decirme quién las dice. ¿Elma o Jake? A ver. ¿Ustedes quién cree que? ¿Cuál de estos dos? Ok. Which of these two people? Says. I'd like to see the earthquake exhibit. It sounds exciting. ¿Elma o Jake? Jake. ¿Quién dice esto? Jake. Ya, ok. Jake. Vamos a poner. ¿Quién dice? I think earthquakes are very frightening. O sea, que dan miedo. ¿Quién puede decir? ¿Elma o Jake? Emma. Emma. Ok. Yo estoy apuntando lo que ustedes me dicen. I'd rather look at the snakes. Emma. Jake. A ver, está peleado. Jake y Emma. Emma es un poco más fría, no sé. A ver. I'd rather not. No. No quiero. No prefiero. I'd rather not. Emma. Yo creo que Emma. Emma. Ya, a ver. Emma. I'd rather see the dinosaur exhibit. Jake. Jake. Ok. Jake. Vamos a poner. I'm tired of dinosaurs. Emma. Estoy cansada. Emma. O cansado. Ok. Emma. Emma es como que un poco más fría. fría, ¿no? Ya hemos visto ya como es. What about the gemstones? Piedras preciosas. A ver. Emma. 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 A ver, Rivera. Emma. Ok. Ahora la vi como impresionante. That sounds really boring. That sounds boring. Aburrido. Boring. Emma. Emma. Todo Emma. Ok, Emma. Y ahí no dice nada. Would you like to go to the museum coffee shop? ¿Te gustaría ir al museo? Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Ah, yay, que es el que siempre está invitando. Let's go shopping. Vamos de shopping. Emma. Emma. Ah. A ver, vamos a escuchar el audio y ver quién dice que ya. Uy, no está el audio. A ver. A ver, espérense, espérense, espérense. No. Ya, ahora vamos a... Déjame un segundito. Voy a tener que limpiar esto. It's up. A ver, give me some time. A ver, one minute y escuchamos, pero yo no voy a terminar la clase sin saber quién dijo qué. A ver, 2.10. Sorry, ya te voy a... El audio no estaba, no me di cuenta. Me voy a poner inmediatamente. 2.10. No, 2.10. A ver, wait, wait. Problemas técnicos. Ahora sí, let's check. A ver, vamos a chequear quién dice qué, ¿ya? Entonces, ¿qué significa I'd rather? I'd rather. What is the meaning of I'd rather? Prefiero. Prefiero. No, I'd rather, no? I'd rather have coffee than tea. You know. You know me, no? I'd rather coffee. I'd rather have coffee. Okay, I'd rather have a nice listen. Unit 3. Lesson 3. Exercise 6. Jay, what are we doing in this museum? Look at that giant octopus. There's some really interesting stuff in here. But I want to go shopping. Later. Hey, I'd like to see the earthquake exhibit. It sounds exciting. Do you want to do that? No way. I think earthquakes are very frightening. Okay. How about the dynamic earth exhibit? What's that about? It says it's fascinating. See how human beings adapt to different habitats from the hot desert to the frozen north. I'd rather look at snakes. Really? Uh. Come on, then. Actually, I'd rather not. Are you frightened of snakes? No. Of course not. But I'd rather see the dinosaur exhibit. Ugh. I'm tired of dinosaurs. What about the gemstones? You can see the most valuable diamonds in the world. That sounds really boring. They're not at all boring. Well, would you like to go to the museum coffee shop? No, I'd like to go to the museum store. Okay. Let's go shopping. So, ¿quién dijo let's go shopping? No lo dijo Emma. Lo dijo él, ¿no? Pero ella porque no le quedaba de otra, ¿sí o no? Porque le dijo let's go. Le andaba ofreciendo y todo a Emma le parecía, ¿no? This is boring. No, I'm frightened. I think earthquakes are very frightened. Eso dijo Emma, ¿no? Da miedo. I'd rather look at the snakes. ¿Quién dijo esto? I'd rather look at the snakes. No. Emma, ¿no? ¿Y quién era y el que tenía miedo? James. Are you frightened of snakes? Le dijo, ¿tienes miedo de las arpitas? Y encima se burla todavía. Y después, I'd rather see the dinosaur exhibit. Fue jades, ¿sí o no? I'm tired of dinosaurs. Como siempre, Maí todavía le pincha el globito, ¿sí o no? What about the gemstones? Le dijo. Yay. Yay. ¿Y qué le dijo? ¿Quién dijo? That sounds really boring, aburrido, boring. Emma. ¿Es cierto? ¿Quién le ha ido a la misión, coffee shop? No, Emma siempre, ¿no? Está ahí medio aburrida, ¿no? Ella parece, let's go shopping. ¿Quién dijo let's go shopping? Yay. Porque ya sabía que Emma no quería estar en la misión. ¿Sí o no? Bueno, a ver, no hemos trabajado mucho esto de acá. Si no, ya les hubiera dejado esta tareita. Por lo tanto, les voy a dejar tarea del book, ¿ya? Del workbook. Pero les voy adelantando para que se vayan preparando. Esta tareita que les voy a dejar ahora, no la voy a dejar porque no hemos podido terminar este temita de acá. Pero así como esta conversación de Emma y Jake, donde Jake le dice, vamos a hacer esto. Y Emma le dice, no. ¿Vamos a hacer esto? No. I'd rather that. ¿Vamos a hacer otra cosa? No. ¿No es cierto? Entonces, van a hacer, ustedes van a crear una conversación. Va a ser un trabajo de a dos, ¿ok? Va a ser un trabajo, dos, ustedes van a elegir cualquiera de sus compañeros, ¿ya? En el caso de que sea alguien que no tiene micro y tiene esos problemas para participar en clase, va a grabarse en un video y lo va a hacer solo. Pero ya las instrucciones las voy a dar bien en la próxima clase, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Les voy, solo es un adelanto, ¿ah? Solo lo que estoy haciendo es un adelanto. Pero esta actividad va a constar de, a ver, un momentito que estamos haciendo. Esta actividad va a ser algo así como que viene alguien, uno de ustedes, ¿no? Imagínense, ofrece algo, ¿no? ¿Do you want to eat? Por ejemplo. ¿Y qué dice la otra persona? Va a estar como Emma. Una persona va a ser de Emma y la otra de Jake, ¿no? Que lo ofrece todo y la otra dice no, no. Pero usando I'd rather. I'd rather have a coffee, ¿no? Entonces, como que le va a decir no, o todo le va a decir que no, ¿ok? Algo así. Ya, las instrucciones, bien, 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 solo un adelanto, como les digo, les voy a dar la siguiente clase, porque es una actividad importante, ojo, y tiene mucho peso, ¿ya? Porque va a ser, no va a ser solamente una oración, sino van a ser varias, va a ser una conversación, tipo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ok, we have already finished class. Thank you very much for being here. Muchísimas gracias. Ya, ya les voy a dejar su tareita en la plataforma. Take care. ¿Ok? Un silo. Nos vemos entonces. Cuídense. Bye, bye. ¿Ya? No se olviden de revisar las tareitas a Homework. Eso sí van a tener que... A ver, voy a revisar. Vamos a revisar esos, sus hitos. Thank you and bye.